Amigos y amigas, mi nombre es Iber Maldonado, soy abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Voy a hablarles de la tarjeta comunitaria para facilitar la información a todas las personas que quieran realizar esta gestión o este trámite. ¿Cuáles son los documentos obligatorios? El DNI o NIE del Ciudadano de la Unión Europea, el pasaporte del extranjero, el padrón de convivencia o residencia en el mismo domicilio, el contrato de trabajo o autónomo o certificado bancario del Ciudadano de la Unión Europea y el vínculo que puede ser certificado de matrimonio o también puede ser pareja de hecho, registrada y no registrada. Hay que tener en cuenta que en el actual marco normativo es posible pedir la tarjeta comunitaria viviendo un año con una persona o teniendo un hijo sin ser pareja de hecho. Por lo tanto, es importante conocer las vías para realizar la gestión. En sumidas cuentas, lo principal de las tarjetas comunitarias es que el ciudadano de la Unión Europea demuestre los medios económicos a través de un contrato de trabajo, siendo autónomo o certificado bancario. Y el otro elemento fundamental es que se puede solicitar cuando está casado una persona, cuando se ha constituido antenotario como pareja de hecho o que ha estado viviendo como mínimo un año con una persona y finalmente si tiene hijos o hijas en común. Estas vías son fundamentales porque te permite solicitar la tarjeta comunitaria y obtienes el mismo derecho, ya estés casado o seas pareja no registrada.